¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Alejandro Manchot ingresando dentro del área, siempre efectivo en el área rival Manchot. Cada tanto marca un gol en un momento complicado para el decano tratando de cortar una racha adversa. Arriba el conjunto de Ortiz en 19'30. Atlético para la gana Atlético frente a Villa Valvire Intenta no ponerse violeta El mecano arriba Atlético para la uno Villa Valvire cero Tercer gol para Alejandro Manchot En el campeonato El goleador del gato de Barrio San Martín Y Manchot aprovechó Un rebote que quedó bollando Ahí en el corazón de la área chica Pegadita al área chica Para ser más exactos Después de un tiro libre que ejecuta a Chiquero Que llueve en el corazón del área No lo pudo despejar La gente de Villa Dármine Hay un rebote Y estaba Manchot Como siempre ahí tratando de buscar Peciscar alguna pelota Para poder convertir Hoy tuvo nuevamente su chance Y se ha transformado Este exjugador de estudiantes de San Luis En uno de los goleadores de Cano Del Marques ¡Comproces! ¡Comproces! Acrossoradoadoadoadoo ilias